Cierra y lo casada La demonio colorador Te pido el tema de amor Te pido el tema de amor La demonio colorador La demonio colorador La demonio colorador Te pido el tema de amor Te pido el tema de amor Voy a olvidar, voy a dejar el pollito rojo, que se va a lo casar. Caparece en el camino y voy a dejar el pollito rojo, que se va a lo casar. Caparece en el camino y voy a dejar el pollito rojo, que se va a lo casar. Caparece en el camino y voy a dejar el pollito rojo, que se va a lo casar. Caparece en el camino y voy a dejar el pollito rojo, que se va a lo casar. La tierra de la Murisqueta, la tierra de los Chocos Zamoranos, la tierra de las Yemitecas, la tierra de los Chichos, el Felicidio, la cajeta buena. Caparece en el camino y voy a dejar el pollito rojo, que se va a lo casar. Caparece en el camino y voy a dejar el pollito rojo, que se va a lo casar. Caparece en el camino y voy a dejar el pollito rojo, que se va a lo casar. Caparece en el camino y voy a dejar el pollito rojo. Caparece en el camino y voy a dejar el pollito rojo, que se va a lo casar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!